Quiero dirigirme a ti en esta noche No sé cuántas veces hirieron tu corazón No sé cuántas veces te menospreciaron Y te sentiste como nada Quiero decirte que en un momento de mi vida Yo también crucé por ese mismo camino Sentí que mi vida no tenía significado, no tenía sentido Habían herido tanto mi corazón Y era tan difícil para mí poder deshacer eso, esa herida Era tan difícil para mí perdonar Me olía y duele mucho Pero recuerdo que una noche al Señor Le dije Señor, ya no quiero estar con esto Necesito tu libertad Necesito tu paz Y si quizá tú te encuentras en ese mismo callejón Que no puedes perdonar Que hay un dolor en tu corazón, en tu alma Es difícil, lo sé Pero si recorrimos a nuestro Padre Que maravilloso es que Él nos abraza Y en medio de sus brazos Él nos dice Hija, tú sí puedes Hijo, vamos, tú puedes hacerlo Porque recuerda que si Él te salvó En un momento no lo hizo para que tú sigas en esclavitud Si no lo hizo para que tú puedas tener libertad Y así puedas adorarle Así puedas exaltarle Puedas alabarle con libertad Así que te invito A que tú puedas abrir tu corazón Y puedas perdonar Y si no tienes las fuerzas Dice el Señor que los que esperan en Él Pues van a obtener nuevas fuerzas Así que A ver si te identificas con esta alabanza Y puedes ahí adorar al Padre Sanan las heridas de mi alma Solo Tú puedes calmar este dolor Mi vida está hecha mil pedazos Venda mis heridas con tu amor Venda mis heridas con tu amor Sanan las heridas de mi alma Solo Tú puedes calmar este dolor Mi vida está hecha mil pedazos Mi vida está hecha mil pedazos Mi corazón Mi corazón Jesús Ya no quiero vivir así Enséñame a amar y a perdonar No es fácil para mí No es fácil para mí Perdonar a los que me hirieron No es fácil para mí No es fácil para mí Pero hoy me dispongo a perdonar Oh Señor Dile ahí Señor No quiero vivir con esta carga Quiero que mi herida sane Quiero Señor que me impartas tu amor en mi vida Enséñame a perdonar Señor Señor quiero tener un corazón más ligero Puedes decirle ahí en medio de tu dolor Sana las heridas de mi alma Solo Tú puedes calmar este dolor Mi vida está hecha mil pedazos Venda las heridas con tu amor Sana las heridas con tu amor Solo Tú puedes calmar este dolor Solo Tú puedes calmar este dolor Mi vida está hecha mil pedazos Venda mis heridas con tu amor Jesús Jesús Mucho me han lastimado Hirieron Mi corazón Jesús Ya no quiero vivir así Enseñame a perdonar No es fácil para mí No es fácil para mí Perdonar a los que me hirieron No es fácil para mí No es fácil para mí Pero hoy me dispongo a perdonar Dile a Jesús Dile a Jesús Más fuerte Más fuerte que todo Jesús Mucho me han lastimado Hirieron 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 Mi corazón Mi corazón No es fácil para mí No es fácil para mí Pero hoy me dispongo a perdonar Así que dispongo a perdonar Así que dispongo ahora tu corazón En mi vida En este tiempo que el Señor me ha pedido Me ha permitido poder servirlo Me he dado cuenta que Separado de Él Que sin su presencia Nada, nada podemos hacer Lejos de Él Simplemente somos como nada Es por eso que En este momento quiero decirle Señor Toma mi vida Hoy te entrego mi corazón Y si hay algo dentro de mí Que incluso no me doy cuenta Porque nos pasa Que a veces ni siquiera nos percatamos De que estamos fallando a Dios O de lo que tenemos largo En nuestro corazón Pero dice su palabra Que Él escudriña los corazones Así que Quiero cantar esta adoración Toma mi vida Señor Toma mi vida Señor Hoy te entrego mi corazón Saca todo lo malo que hay en mí Y si hay algo dentro de mí Limpia mi interior Limpia mi interior Toma mi vida Señor Hoy te entrego mi corazón Saca todo lo malo que hay en mí Saca todo lo malo que hay en mí Lo malo que hay en mí Saca todo lo malo que hay en mí Limpia mi corazón Toma mi vida Señor En tus manos Quiero estar Lávame De mi maldad Quiero hacer tu voluntad Toma Mi vida Señor En tus manos Quiero estar Lávame De mi maldad Quiero hacer tu voluntad Y para hacer su voluntad Es necesario decirle Señor Escudriña lo más íntimo, lo más profundo en mí Lávame, límpiame, purifícame Señor Tú me conoces Tú sabes cómo estoy delante de ti Señor Yo quiero hacer tu voluntad Quiero ser agradable para ti Quiero ser un vaso de valor Señor Toma mi vida Señor Toma mi vida Señor Hoy te entrego mi corazón Mi corazón Saca todo lo malo que hay en mí Saca todo lo malo que hay en mí Cien Ciencias todo lo malo que hay en mí Ciencias todo lo malo que hay en mí Ciencias todo lo malo que hay en mí En tus manos quiero estar Lávame de mi maldad Quiero hacer tu voluntad El Señor El Señor conoce cómo está tu corazón El Señor te conoce Cómo te presentas delante de Él Pero dice su palabra Que si confiesas tus pecados Y te apartas Él te perdona Y te limpia Tú que quieres hacer la voluntad Del Señor dile Señor Toma mi vida quiero que tú la gobiernes Que tú tomes el control de ella Señor Toma mi vida Señor Toma mi vida Señor En tus manos quiero estar Nada me dé mi maldad Quiero hacer tu voluntad Quiero hacer tu voluntad Quiero hacer tu voluntad Toma mi vida Señor Toma mi vida Señor Déjame mi maldad, quiero hacer tu voluntad Dile Señor, quiero vivir para ti, quiero hacer tu voluntad Es por eso que te entrego mi corazón, te entrego mi vida Tómala Señor, quiero ser agradable para ti Jesús, toca mi corazón Una y otra vez Jesús, toma mi vida hoy Y haz tu voluntad en mí Llena hoy mi vida con tu espíritu Señor Aciende más y más la llama de tu poder Ven y llena Llena, llena, llena hoy mi vida Ven y llena, llena, llena hoy mi vida Con tu amor Con tu presencia Con tu amor Con tu presencia Señor, llena hoy mi vida Jesús, toca mi corazón Jesús, toca mi corazón Una y otra vez Jesús, toca mi corazón Jesús, toma mi corazón Jesús, toma mi corazón Jesús, toca mi corazón Con tu Espíritu Señor Aviva hoy tu fuego dentro de mí Enciende más y más la llama de tu poder Enciende más y más la llama de tu poder Ven y llena, llena, llena hoy mi vida Ven y llena, llena, llena hoy mi vida Con tu amor, con tu presencia Con tu amor, con tu presencia Oh Señor Con tu amor, con tu presencia Oh Señor Ven y llena mi vida de ti Señor Quiero que haya más de ti y menos de mí Ven y llena hoy mi vida Hubo un momento en mi vida En que yo contristé el Santo Espíritu del Señor En que mi corazón se alejó de Dios En que ya no sentía nada por Él Ya no había fuerzas para buscarle Para orar Había dado lugar a muchas cosas en mi vida Y sin darme cuenta Y sin darme cuenta En un momento meditando Yo ya no quería nada con Dios Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hubo en mí? ¿Dónde quedó ese fuego? Ese avivamiento que yo tenía en mi interior Y recuerdo que entre lágrimas Un día lloraba delante de la presencia del Señor Yo le decía Señor He pecado delante de ti Mi pecado me alejó de ti Y la verdad es que no puedo vivir sin ti Pero tampoco tengo fuerzas para volver a buscarte Y yo le dije Señor Solamente puedo reconocer mi pecado Y pedirte auxilio Señor socórreme mi alma Socorre mi espíritu Y vuelve a darme vida Una vez más Y yo no sé si tú también te sientes así Que ya no sientes nada por el Señor Pero es un tiempo donde tú puedes decirle Hoy reconozco que fallé y que pequé Pero Señor Vuelvo a ti Vuelvo a tus pies Vuelve a rendirte a los pies del Maestro Vuelve a los brazos de tu amado Vuelve al Señor Hoy reconozco que fallé Que hice lo malo ante ti Hoy reconozco que fallé Hoy reconozco que fallé Que hice lo malo ante ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti A tus pies A tus pies Jesús Vuelvo a ti A tus pies Jesús Hoy reconozco que fallé Hoy reconozco que fallé Que hice lo malo ante ti Que hice lo malo ante ti Perdóname 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 Cré en mí Un corazón nuevo Perdóname Perdóname Cré en mí Cré en mí Un corazón puro Entonces ahí entré Entonces ahí entré en la presencia del Señor Y le dije Señor Tú puedes cambiar mi corazón Dame un corazón nuevo Un corazón puro Un corazón recto delante de ti Un corazón que no esté dispuesto a inclinarse al pecado Oh Padre Vuelve el gozo de tu salvación a mi vida Necesito la paz que solamente tú puedes dar Hoy reconozco que fallé Que hice lo malo ante ti Hoy reconozco que fallé Que hice lo malo ante ti Vuelvo a ti A tus pies Jesús Vuelvo a ti A tus pies Jesús Perdóname 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 Cré en mí Un corazón nuevo Perdóname 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 Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda esa maldad Vuelve a los brazos de tu amado Salvador Perdóname, perdóname Señor Cree en mí, un corazón nuevo Perdóname, perdóname Cree en mí, un corazón puro El Señor es fiel, el Señor es misericordioso Y qué maravilloso es poder tener un padre así Que si nosotros decimos hoy me levantaré e iré a los brazos de mi padre Sabemos que Él estará allí, esperando listo para estrecharnos Listo para decirte mi niña, mi niño Volviste a mí, volviste aquí al camino Volviste con papá Volviste Recuerda que Él te extraña Y sé que tú también extrañas la presencia del Padre Extraña su amor, extraña sus caricias Pero vuelve a Él Pero vuelve a Él, vuelve a Él Y Él volverá nuevamente a ti Porque siempre me impacta su palabra Que dice que un corazón contrito, un corazón humillado Él nos lo desprecia Él no quiere sacrificios grandes de ti o de mí Él solamente quiere nuestro corazón rendido delante de Él Oh Señor te damos gracias Porque contamos con tu perdón Y no sé cuántas veces Señor te volvamos a fallar Ya a veces no es nuestra intención Pero queremos decirte que te amamos Que nos perdones Y que nos des las fuerzas y las fortalezas para poder seguir Y que ese amor que hay en nuestro corazón por ti No se apague Oh Señor Que yo creo y quiero gritar la voz en cuello Señor no quites de mí tu santo espíritu Oh Señor no te alejes de mí Porque mi alma, porque mi espíritu te necesita Señor Porque solamente Señor tu amor me da fuerzas Porque solamente tu amor me impulsa a amar Señor Vuelve tu presencia a aquellos corazones que se han alejado de ti Aquellos que han pecado y creen que ya nunca más les volverás a recibir en sus brazos Hazle saber que no es así Porque a mí me volviste a recibir en tus brazos Gracias Padre, gracias Señor Gracias 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 eine Quiero expresarte Es mi padre Eres fiel, siempre has estado conmigo Eres todo para mí Despierto por las mañanas, quiero hablar contigo Ocupas al primer lugar en mi corazón Tú eres mi Padre, yo soy tu hija Nos unen cuerdas de amor Despierto por las mañanas, quiero hablar contigo Ocupas al primer lugar en mi corazón Tú eres mi Padre, yo soy tu hija Nos unen cuerdas de amor Ocupas al primer lugar en mi vida Tan solo vivo para amarte cada día Mi vida, mis años, mi tiempo, todo es tuyo Hoy quiero expresarte Eres mi Padre, eres fiel Eres fiel, siempre has estado conmigo Eres todo para mí, Jesús Despierto por las mañanas, quiero hablar contigo Ocupas al primer lugar en mi corazón Tú eres mi Padre, tú eres mi Padre, yo soy tu hija Nos unen cuerdas de amor Nos unen cuerdas de amor Nos unen cuerdas de amor Despierto por las mañanas, quiero hablar contigo Ocupas al primer lugar en mi corazón Ocupas al primer lugar en mi corazón Ocupas al primer lugar en mi corazón Tú eres mi Padre, yo soy tu hija Nos unen cuerdas de amor Nos unen cuerdas de amor Nos unen cuerdas de amor Despierto por las mañanas, quiero hablar contigo Ocupas al primer lugar en mi corazón Nos unen cuerdas de amor Tú eres mi Padre, yo soy tu hija Nos unen cuerdas de amor Nos unen cuerdas de amor Nos unen cuerdas de amor Pero vuestras iniquidades Han hecho división entre vosotros Y vuestro Dios Y vuestros pecados Han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír El Señor nos dice Si tus pecados fueran rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana He fallado Amado Espíritu Santo Con mis acciones Te contriste Arrepentido y humillado Vengo ante ti Perdóname, restáurame Ya sin ti no sé vivir El Señor está llamando Volveos a mí Volveos a mí Y yo me volveré a vosotros Volvamos al Señor de todo nuestro corazón El pecado El pecado te ha apartado de su presencia Pero el Señor es fiel Que si tú confiesas tus pecados Él te perdona y te restaura He fallado Amado Espíritu Santo Amado Espíritu Santo Amado Espíritu Santo Con mis acciones Te contriste Arrepentido y humillado Arrepentido y humillado Vengo ante ti Perdóname, restáurame, que sin ti no puedo vivir Arrepentido y humillado, vengo ante ti Perdóname, restáurame, que sin ti no puedo vivir Sin su presencia no hay vida, no hay gozo, no hay paz Porque solo en su presencia hallamos estas riquezas Porque solo en su presencia hallamos grandísimas promesas Volvamos a Dios, reconocer que Jehová es Dios Que solo Él salva, que solamente Él perdona nuestras transgresiones Arrepentido y humillado, vengo ante ti Perdóname, restáurame, que sin ti no puedo vivir Arrepentido y humillado, vengo ante ti Perdóname, restáurame, que sin ti no puedo vivir Solo en su presencia hay delicias a su diestra Solo cuando estás en su presencia estás lleno, estás listo para amar Solo en su presencia vas a ser formado para aprender a perdonar Para poder tener esa paz en tu corazón Que sobrepasa todo entendimiento Necesitamos volver a su presencia No, 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 no Tú eres el ancla de mi fe, tú eres mi escudo y mi fuerza. Tú eres el ancla de mi fe, tú eres mi escudo y mi fuerza. Yo puedo confiar en tu fidelidad, yo puedo confiar en tus promesas. Yo puedo confiar en tu fidelidad, yo puedo confiar en tus promesas. Tú eres el ancla de mi fe, tú eres mi escudo y mi fuerza. Tú eres el ancla de mi fe, tú eres mi escudo y mi fuerza. Yo puedo confiar en tu fidelidad, yo puedo confiar en tus promesas. Yo puedo confiar en tus promesas. No hay nada en el mundo que me pueda separar de tu amor, mi salvador. No hay nada en el mundo que me pueda separar de tu amor, mi salvador. Nada nos puede separar del amor de Cristo, ni hambre, ni desnudez, ni angustia, ni tribulación. Porque confiamos en tu fidelidad, confiamos en tus promesas. Tú eres el ancla de mi fe, tú eres mi escudo y mi fuerza. Tú eres el ancla de mi fe, tú eres mi escudo y mi fuerza. Yo puedo confiar en tu fidelidad, yo puedo confiar en tu fidelidad. Yo puedo confiar en tu fidelidad, yo puedo confiar en tus promesas. No hay nada en el mundo que me pueda separar de tu amor, mi salvador. No hay nada en el mundo que me pueda separar de tu amor, mi salvador. No hay nada en el mundo que me pueda separar de tu amor, mi salvador. Tú eres el ancla de mi fe, Jesús. Y nada en el mundo que me puede separar de tu amor, mi salvador. Y nada me puede apartar de tu amor, mi salvador. Y nada me puede apartar de tu amor. Yo quiero caminar contigo Espíritu Santo Yo quiero conocerte cada día más Yo quiero caminar contigo Espíritu Santo Yo quiero conocerte cada día más Vivir para ti, no para mí Terminar por fe y no por vista Te entrego mi corazón Te entrego todo lo que soy A lo que quieras conmigo Dios Te entrego mi corazón Te entrego todo lo que soy A lo que quieras conmigo Dios Yo quiero caminar contigo Espíritu Santo Yo quiero conocerte cada día más Yo quiero caminar contigo Espíritu Santo Yo quiero conocerte cada día más Vivir para ti, no para mí Caminar por fe y no por vista Te entrego mi corazón Te entrego todo lo que soy Haz lo que quieras conmigo Dios Te entrego mi corazón Te entrego todo lo que soy Haz lo que quieras conmigo Dios Te entrego todo lo que soy 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 Haz lo que quieras conmigo Dios Te entrego mi corazón Te entrego todo lo que soy Haz lo que quieras conmigo Dios Te entrego todo lo que soy Haz lo que quieras conmigo Dios Toma mi corazón Y toma mi vida